Lamentablemente las malas noticias siguen llegando en este año 2020. Un querido cantante y actor partió de este mundo a sus tan solo 48 años de edad en Guadalajara, Jalisco. Él formó parte de un exitoso grupo musical y fue su compañero quien dio a conocer esta triste noticia. Este lunes 7 de septiembre, el cantante y actor Javier Ortiz, ex integrante del grupo Garibaldi, partió de este mundo en Guadalajara, Jalisco. Él tan solo tenía 48 años de edad. Las autoridades locales reportaron que fue un familiar quien acudió a visitar al ex Garibaldi esa tarde y lamentablemente lo encontró con un cinturón en el cuello. Él mismo había tomado la decisión de quitarse la vida. El encargado de confirmar esta noticia fue su ex compañero, el también cantante y actor Sergio Mayer. A través de sus redes sociales Sergio Mayer mencionó Con profunda tristeza y gran dolor, informó la partida de mi querido hermano y gran compañero del grupo Garibaldi, Javier Ortiz, mis sinceras condolencias a su familia, amigas y amigos, al igual que a la comunidad artística. De acuerdo con el programa Ventaneando, actualmente Javier Ortiz vivía en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. El cantante estuvo casado con Patti Manterola de 1999 al 2005. Ella también formó parte del grupo musical que tuvo gran éxito en la década de los 90. Tras haber confirmado la partida de su amigo Sergio Mayer, al borde del llanto también quiso mandar un mensaje a través de sus redes sociales, confirmando a través de sus historias lo siguiente. Lastimado, devastado, por la pérdida de un gran amigo, un hermano, porque hay hermanos que son de sangre y hay hermanos que se escogen para la vida. Y él era mi hermano porque así lo decidimos los dos. Comparto con ustedes la lamentable pérdida de mi hermano Javier Ortiz, que muchos de ustedes lo conocen como el conejo. Compañero y hermano de Garibaldi. Te amo Javier. Fue apenas el mes de abril pasado que Javier Ortiz tuvo una entrevista con el programa Ventaneando, en la cual lamentaba no tener trabajo en medio de este aislamiento. En esa misma entrevista él comentaba que se aventuró a vender gel antibacterial, al igual que cubrebocas y guantes. La carrera de Javier Ortiz fue muy grande, ya que en 2004 él participó en la obra producida por Carmen Salinas llamada Aventurera, y le dio vida al personaje La Bugambilia. De igual manera él tuvo participación en Solo para Mujeres, y ahí fue apodado el Dios Griego. La noticia de que Javier Ortiz había partido de este mundo sorprendió al mundo entero, ya que varios medios de comunicación han confirmado. Él partió de este mundo por decisión propia, debido a la gran tristeza que pasaba, ya que aseguran él tenía varios problemas personales y económicos. Después de que Sergio Mayer dio su mensaje a través de redes sociales, Patricia Manterola, con quien no solamente compartió escenario, sino una vida, también quiso utilizar su cuenta de Instagram para dedicarle unas palabras a quien fue su expareja. A través de su cuenta de Instagram, junto con varias fotografías, Patty Manterola escribió, Así te recordaré siempre, querido Javi, con esa sonrisa tan hermosa que contagiaba a todos los que tuvimos el gusto de cruzarnos en tu camino. Siempre con tu corazón tan noble y sensible, con esas ganas de ayudar a quien te lo pidiera, con esos ojos tan cristalinos que no podían esconder tus sentimientos, con ese amor tan inmenso por tu hijo. Ya estás en los brazos de tu mami hermosa, a quien extrañabas tanto. Desde aquí, un abrazo muy, muy fuerte a toda tu familia. Rafa, Olguita, Leti, Dani, Javi Jr. y a todos. Lo siento muchísimo. Buen viaje de regreso a casa, querido Javi. De último momento, la hermana del ex Garibaldi, Olga Ortiz Ramírez, confirmó a través de redes sociales que este cantante, se quitó la vida debido a que estaba muy triste debido al aislamiento. La falta de ingresos, al igual de una separación muy tormentosa. La hermana de Javier Ortiz confirmó, Mira, soy su hermana, y muy a mi pesar te digo que se quitó la vida. Estamos en shock. Sabíamos que él estaba muy triste por el aislamiento. La falta de ingresos y su separación. Estamos muy sorprendidos. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro. Para que así podamos conmemorar la partida de este famoso cantante y actor llamado Javier Ortiz. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.